Ahora con ustedes, Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Vengo, yo venceré. San José, ruega por nosotros. Para que sepan algo de mí, soy oriundo de Puerto Rico, católico apasionado por muchas décadas ya. Soy abogado, tallerista, maestro y he dado muchísimos talleres en el área del liderazgo organizacional y católico aquí en Miami y en otras diócesis y arquidiócesis a través de los Estados Unidos. Este programa, su programa saldrá al aire como hoy, cada martes a las 10 de la mañana. Los invito de verdad cordialmente a todos a escucharlo y sobre todo a crecer. Nos pueden escuchar en el dial 830 AM y 96.1 FM y en Facebook, YouTube y en Instagram. Voy a comenzar con los objetivos generales de este programa. El objetivo principal de verdad les comparto es la idea de aprender a ser como era Jesús, como es Jesús. personas de más oración, personas de más influencia sobre los demás, más valientes, más realistas también con nuestra fe, la realidad de verdad de la vida y ser mejores con nuestras palabras y con nuestras acciones. Ese es el corazón de este programa y ahí el título Líderes para Jesús, ser como Él fue. También pensé en el objetivo de subirle el volumen a tu liderazgo como creyente católico, como persona, para que aprendas a tener más influencia en tu familia, en tu trabajo, en tu parroquia o la diócesis, la arquidiócesis y en la sociedad. También pensé en el objetivo de estudiar la fe católica en sus fundamentos, pero no solamente en sus fundamentos, sino en profundidad, apreciando cómo la podemos integrar con el estudio de los principios y prácticas del liderazgo moderno, de los mejores estudios que han probado ser efectivos en el liderazgo moderno. ¿Para qué? Para evangelizar a nuestras familias, a personas en nuestros lugares de trabajo, a personas en nuestros entornos, en la ciudad y en el mundo. Todo esto para llevarlos al poder y a la divinidad y humanidad de Cristo, nuestro Señor, modelo de nuestra vida. Hoy y siempre. Otro objetivo es básicamente aprender a vernos, escuchen esto bien, vamos a aprender a vernos como en realidad nos ve nuestro Dios, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí se me ocurre compartirles, y quizás algunos de ustedes o muchos ya conocen esto, pero cuando nos bautizamos nos convertimos en personas de Dios, con la unción y el Espíritu de Dios. Según el Catecismo y las enseñanzas de nuestra amada iglesia, por siempre, ¿no? Nos convertimos en sacerdotes reales, nos convertimos en profetas, nos convertimos en reyes. Y en este momento me viene la gran palabra que la utilizó mucho y la usan los jesuitas todavía, la palabra magis, que significa más, más. Cuando estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo, queremos siempre ser más, ser más y mejores sacerdotes, mejores profetas, mejores reyes, mejores personas de unción, obviamente para trabajar como evangelizadores, como misioneros, como discípulos, como apóstoles, como líderes, ¿no? Para hacer lo posible en cambiar nuestra sociedad y mejorarla como mejor podamos. Ese es el enfoque del programa. Somos muchísimos en el bautismo. Yo siempre he dicho que el motivador más grande de la historia no ha sido Les Brown, ni tampoco Anthony Robbins, ni otros muchos que han existido que se han hecho famosos en ese arte, sino más bien el motivador más grande de la historia, ha sido nuestro Señor y amigo. Él mismo nos llama amigos, Jesucristo el Señor. Y esto siempre lo vamos a tener como el corazón, repito, de este programa. También tengo la quinta y última de momentos, aprender la diferencia entre los diferentes niveles de liderazgo que tenemos, que es el liderazgo a nivel personal, que empieza conmigo. El liderazgo mío efectivo comienza en casa. Comienza yo conmigo aprendiendo lo que es el liderazgo y esa gran ciencia y arte que es. También a nivel de uno a uno, el coaching leadership. Es como yo lidero a una persona en particular de una manera efectiva. Eso también tiene su ciencia, como la ciencia del nivel personal. Luego pasamos al liderazgo a nivel de equipo. Cómo yo lidero efectivamente a un equipo, ya no a alguien solamente en su carácter personal. Y también cómo yo ejerzo un liderazgo eficaz a nivel de una organización, como una parroquia, una diócesis, inclusive una corporación con o sin fines de lucro. Porque muchísimos de estos principios que vamos a dar y estas prácticas aplican directamente también a organizaciones que no son la iglesia en particular, sino que más bien pueden ser corporativas o también sin fines de lucro, que no son la iglesia. Entonces esos son nuestros objetivos fundamentales de este programa a través del tiempo. Quisiera mencionar, entre muchas otras cosas que cubriremos, cubriremos también la doctrina social de la iglesia. Y tú, Lidrago, tú que me estás escuchando, Radio Escucha, tú, Lidrago, y de hecho trata de invitar a dos o tres personas que conozcan a escucharnos la semana que viene, por favor. Pues nos ha dicho la iglesia oficialmente, se me oscura ahora San Juan Pablo II el Grande. Él nos decía que la doctrina social de la iglesia es una de las doctrinas secretas de la iglesia, porque no se conoce mucho y no se habla mucho de ella, a pesar de que es fundamentalmente importantísima en nuestro trabajo de la evangelización. Pero vamos a tocar este tema también en su momento, la doctrina social de la iglesia y cómo esta misma se relaciona con tu liderazgo, como te dije. Entonces, entre otras cosas, vamos a hablar en cómo se relaciona la doctrina social de la iglesia, sobre los derechos fundamentales del hombre, sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a libre expresión, libre asociación, cómo se relaciona la constitución federal de Estados Unidos, que es el documento político más brillante de la historia del hombre. Cómo se relaciona con la fe católica, con el bautismo, con la eucaristía. Ese es otro tema que voy a tocar en el futuro. Tu liderazgo y el recibir tú la sagrada eucaristía, que es el Señor mismo. Ese es otro tema que también cubriremos. Cubriremos también el concepto de diferentes inteligencias que tenemos. Dice Harvard University que hay ocho diferentes inteligencias. Ya no es una inteligencia que es la intelectual. No, hay otros tipos de inteligencias. ¿Qué tiene que ver eso con la fe católica? ¿Qué tiene que ver eso con la psicología? ¿Qué tiene que ver eso con el liderazgo? Hay muchos temas para conocer mejor con el fin de practicar mejor la fe. No nos decimos católicos. Católico significa universal. Y ese universalismo incluye muchísimos temas del saber, que son parte de nuestra realidad diaria. La fe, nos dice el concilio Vaticano II, no puede estar por allá por Jaya Lía. Y la vida real de todos los días no puede estar por allá en Washington State, al oeste de los Estados Unidos. Ese nos dice el concilio que es la preocupación mayor, la crisis mayor que tenemos en nuestros tiempos. Pues, ¿cómo integramos eso? Eso también vamos a cubrirlo. Hay que, como dije ya, integrar la fe con todas las materias del saber. Hace escasamente, de hecho, hoy es martes, el domingo pasado, yo estaba con mi esposa saliendo de la misa y me topé con un Florida Catholic, que es uno de los periódicos, ¿verdad?, de la Arqueosis, que es el que en inglés, bueno, es de Solida, incluye en realidad todas las diócesis de los Estados Unidos, incluyendo la nuestra. Y el artículo decía que la Arqueosis de Miami en particular había lanzado, hace días estoy hablando, un nuevo programa de educación religiosa en nuestra Arqueosis. Fíjense qué interesante. Y una de las cosas bien innovadoras que dice, que yo lo vengo hablando hace muchos años y que me parece fenomenal, que ya he mencionado en estos últimos minutos, es que tenemos los católicos que comenzar como nunca antes a integrar la fe católica, nuestra teología, nuestra catequesis, nuestra sacramentología, nuestra historia de la iglesia, con todas las otras materias del saber. Ya no podemos estar solamente pensando que lo más importante y lo que de verdad vale la pena es la teología y la catequesis y enseñarle a los jóvenes, a los niños y a los adultos también. Como que una vez enseñemos la teología y definiciones teológicas y catequesis y su contenido, ya no tenemos que hacer más nada. No, eso está muy equivocado y es algo que tenemos que cambiar como creyentes para hacernos más sabios, para estudiar las cosas más a fondo y sobre todo para nosotros poder convertirnos en personas más persuasivas en este mundo muy, muy complejo que realmente ya es post cristiano para entonces evangelizar en la nueva evangelización, que de hecho es otro tema que vamos a tocar más adelante. Tenemos que integrar todas estas materias del saber humano con la teología claramente, con la catequesis para nosotros poder sonar como personas que de verdad, aunque la gente no esté totalmente de acuerdo, la gente pueda decir, caramba, esta persona sí sabe de lo que está hablando y como que me está moviendo el alma, me está persuadiendo y como lo vamos a hacer todo en nombre y con el poder de Jesucristo, el poderoso Dios hombre verdadero, entonces tenemos que estar confiando en que Él va a estar sin duda con su Espíritu Santo trabajando a través de todo este esfuerzo que el Señor nos llama a hacer en estos tiempos, ¿verdad? Son unos tiempos muy complejos, unos tiempos muy difíciles, unos tiempos que nos exigen todo, cada esfuerzo que tenemos, no solamente para cumplir con nuestras responsabilidades diarias, como personas de familia, padres, jóvenes, lo que fuera, sino también para sobre todo cumplir con el primer mandamiento que es Dios sobre todas las cosas y se puede hacer y es excitante pensar cómo se puede hacer como lo hicieron los grandes santos, los grandiosos santos de la historia, esos hombres vivieron unas vidas ejemplarísimas y que podemos imitar. No solamente eso, los padres de la iglesia, los grandes laicos católicos que han existido, que han sido gente de una inteligencia marcada y una fe vivida en medio del mismo mundo que vivimos hoy en día y eso tenemos que tenerlos en mente. Nosotros, señores, los hispanos y también los anglos y las otras culturas, somos millones y millones y millones de hispanos que si tú les preguntas hoy día, ellos te dirían, yo no soy mucha cosa, yo no soy mucha cosa y no mires para donde mí porque yo lo que hago es solamente pongo las sillas en el retiro y solamente hago esto. Lo sencillo, para lo sencillo, pero para nada más, para nada más. No, Dios no te ve así, Dios no te ve así. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica cita a San Gregorio Naciano, que es uno de los padres de la Iglesia de la Antigüedad, que es más conocido en el área de Grecia, de la Antigüedad, y él dice que el bautismo es el más importante de los sacramentos después de la Eucaristía y él dice que en el bautismo, como repití ahorita, como dije ahorita, nosotros nos convertimos en personas de muchísima importancia, sacerdotes, reyes, profetas, ungidos, dice que somos luz, no somos como la luz, somos luz en este mundo y eso es maravilloso y tenemos que comenzar a aprender a pensar que a pesar de que somos poquititos o nada ante Dios, en el sentido de una comparación, pero él no nos quiere poquitita cosa, él nos quiere hablando a la gente de él, iluminando al mundo con todo lo que he dicho. Por otra parte, uno de los ex superiores generales de la orden de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás, una vez dijo algo que a mí nunca se me olvidó, dijo el padre Nicolás, español de hecho, que estamos viviendo una etapa en donde estamos viviendo la universalización de la superficialidad, estamos demasiado superficiales y eso tiene, claro, eso tiene una solución que es el estudio, pero eso, ya cuando hablemos de la espiritualidad cristiana y tu liderazgo, estamos viviendo una época de la universalización de la superficialidad, todo ya es demasiado superficial y eso es en parte por la cual tenemos a jóvenes que están como que perdiendo algo la fe hasta cierto punto, no todos porque hay muchísimos que están viviendo como Dios manda, pero hemos abandonado la reflexión profunda sobre las cosas, yo hace poquito vi una, me invitaron a dar una charla a mi parroquia, a Lady of the Rosary St. Richard, aquí en Miami, a los jóvenes y después de mi charla se me acercó una jovencita y me dijo, creo que de high school, cuarto año de high school, de escuela superior y me dijo, Jaime, yo quisiera aprender de filosofía, cuando yo menciono la filosofía durante la charla, una madre de una niña que asistió, de un niño, mejor dicho, de noveno grado, me dijo que el niño de noveno se le acercó y le comentó a su mamá, yo nunca había visto la iglesia desde esa perspectiva y yo lo que estaba hablando es de lo que les estoy hablando el día de hoy, o sea, integrar la iglesia, la espiritualidad cristiana o esta grandiosa fe con las realidades de la vida, pero con conocimiento inteligente de causa que no es tan difícil de hacer, es cuestión de enfocarnos en eso como iglesia, ¿no? He oído yo y tú has oído que el conocimiento es poder, a mí me gusta pensar el conocimiento es poder cuando hacemos algo con ese conocimiento. En Mateo 7 16 nos dice nuestro amado amigo y Dios Jesús nos dice que vamos a conocernos y a conocer a los demás como sus seguidores por los frutos que van a dar y la manera más efectiva de dar frutos es, repito, como dije al principio de esta presentación de este programa tenemos que ser como Jesús. La idea y la clave es estudiarlo a él, estudiar cómo actuó él, estudiar cómo habló él, estudiar cómo pensó él, observar cómo él trató a las otras personas, cada persona del evangelio y esa es la luz. Por ahí estamos llamados por él y por su amadísima iglesia y por nuestros pastores que no hablan de otra cosa también todos los días de sus vidas, ¿no? este es el camino por aquí es que es. Terminemos con algunos mitos o ideas erróneas sobre liderazgo, ¿verdad? El primer mito o ideas erróneas es que las personas nacen líderes, nadie nace líder, señores, esta materia es como la química, como la matemática, como el álgebra, como la trigonometría, como la historia del mundo, como la geografía, como la ciencia médica, filosofía, esto hay que estudiarlo. Yo llamo en este momento a toda persona que me oye que es parte de una parroca, ya sea el pastor, el párroco, lo que sea, líder, director de algún movimiento, de algún grupo, haz algo para que se abra ya un ministerio de desarrollo de líderes católicos para Jesús. Se lo digo encarecidamente. Según segundo mito, hay que tener una posición para ser líder. Jesús no tuvo nunca una posición, Sócrates nunca tuvo una posición y ya ustedes saben dónde llegaron. Tercer mito, el líder tiene que ser el más que sabe, no una persona que no tiene ninguna posición en un grupo, en un ministerio, en un movimiento, no tiene que tener ninguna posición para tener un liderazgo efectivo. El líder natural aproxima, el líder natural es el que más habla, el que más se impone, el que más grita y el que quiere ser siempre primero. No, eso no es así. Todos hoy en día, y lo vamos a ver más adelante en este grandioso tema de liderazgo, todos podemos ser líderes bien efectivos. Decía Drucker, el que se inventó la palabra management que según su experiencia cualquier persona de cualquier tamaño o personalidad puede ser un líder efectivo. El que es nombrado líder lo hace un líder ya. No, tú no te conviertes en un líder porque te nombraron líder. Tú tienes que estudiar el liderazgo, como repito. Y termino con la definición del liderazgo. Se ha escrito cientos de miles de volúmenes sobre liderazgo. Y en esencia los dejo con la definición y no quiero que nunca olviden y por favor compartanla en tu trabajo, en tu ministerio, en tu movimiento, en tu parroquia o diócesis. La esencia del liderazgo es meramente influencia positiva y constructiva y edificante con aquellos que te rodean. Influencia positiva no tiene que ver nada con tu posición. Queridos hermanos y hermanas, me alegra haber compartido con ustedes. Dios los bendiga y los espero en el próximo programa Líderes para Jesús. Dios te bendiga, Dios los bendiga y la Virgen Poderosa los cura con su manto. Amén. Has escuchado Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré con su manto. Líderes para Jesús. Líderes